Hola que tal amigos, yo soy Arco Buri, el coleccionista y para el video de esta semana tenemos esta mega pieza handmade de Ancient Smitty Lo primero que debemos de observar de esta mega pieza es en donde me la mandaron este es el estuche en el que me llego la pieza y la verdad esta mega impresionante totalmente de madera, chequense nada mas y todo lo que trae en la parte frontal del estuche la verdad esta impresionante estamos hablando de un artista ucraniano que la verdad yo lo vi y si te da un poquito de miedo cuando vas a hacer la compra porque no sabes si te va a llegar desde aquella parte del mundo para acá, algunos compradores europeos dicen que esta totalmente fácil pero nosotros que estamos en otro continente totalmente diferente piensas o mal piensas que la pieza no te pudiera llegar, sin embargo la compre, aquí esta con nosotros y la verdad que satisfecho y muy impresionado, es por eso que quiero hacer un video para presumirles a todos ustedes esta mega pieza y si quieren se animen porque la verdad esta de 100 lo primero que viene en el estuche chequate nada mas esta mega runa vikinga evidentemente este artista hace todo en base a los vikingos tiene por ahí entre sus piezas hasta un martillo de Thor y todas las inscripciones que aquí viene otra mega runa y aquí viene todo un detallado que va muy de acuerdo a todo lo que viene siendo los vikingos por ahí si te quieres enterar más de ellos juega el Assassin's Creed Valhalla y checate aquí nuestro canal de Darko Bully donde tenemos videos de Assassin's Creed entonces te voy a dejar para que veas todo el estuche de esta parte no lo puedo mover tanto porque me puede también mandar por ahí al traste mi propio escritorio entonces te voy a dejar que veas un video únicamente de esta parte del estuche y ahora sin mayor preámbulo vamos a hacer lo que ustedes están esperando que es ver el contenido mismo de esta caja aquí viene esta parte que es lo que hace que se cierre nuestro baúl y la pieza viene aquí dentro de este mega estuche de madera de inicio nos viene esta carta y la pieza como pueden observar viene totalmente aquí amarrada totalmente encintada para que no vaya a bailar y no tengas ningún problema con ella ahorita te voy a enseñar para que veas ahora si el mensaje que nos manda nuestro amigo ucraniano y lo que queremos ver a detalle va a ser la pieza misma déjame la saco de aquí del estuche para que veas todo el detallado y evidentemente me la mando personalizada para Darko Bully entonces quédense con nosotros para ver el unboxing de esta mega hacha aquí en el canal de Darko Bully y ahora si lo que les venía diciendo es aquí está la carta de nuestro amigo Mijail que es de Ancient Smitty aquí él nos dice que la verdad es una fábrica pequeña que él lo hace totalmente a mano y que la verdad a él con que le tomáramos una foto a la pieza donde salíamos nosotros y le damos un pequeño feedback es suficiente entonces yo dije mejor vamos a hacer un mega unboxing para que él esté un poquito más satisfecho porque la verdad la pieza se lo merece voy a hacer para acá esta cartita la verdad ahorita saludos a Mijail hasta allá hasta Ucrania y déjenme darles un quick view de la pieza chécate de primero el tamaño está totalmente impresionante y es una sola pieza la que sostiene el mango luego acá viene un acabado y lo que viene siendo acá la parte metal que está totalmente impresionante de tan impresionante que está allá y que ya no sé ni por dónde empezar pero para ustedes aquí que lo puedan ver en el canal de Darko Bully vamos a empezar por el mango chécate nada más el grabado que le va haciendo aquí nos hace alusión por ahí a los cascos que tienen los barcos vikingos tanto de este lado vamos a verlo como de este lado trae el mismo grabado la verdad es que no trae nada astillas a pesar de ser madera tú lo puedes ir tomando y está totalmente bien pulida la madera pero lo impresionante es que si tú te acercas aquí ahorita le vamos a hacer un close up se ven algunos puntitos que están dentro aquí entre el aliento de este vamos a decir que es como un dragón entre los colmillos y el cuello del dragón se ven unos pequeños puntillos me hace pensar que podía ser por ahí un grabado láser si tú sabes cómo lo hicieron deja en los comentarios me dice que está totalmente hecho handmade y toda esta parte que viene aquí está mega impresionante entonces te voy a dejar para que lo veas en un close up nada más esta parte del mango aquí en el canal de Darko Bully y ahora sí la siguiente parte después de aquí del mango viene otra inscripción aquí también se ven los puntos que están en medio de cada una ahora sí de lo que viene siendo todo el grabado y la verdad es que está totalmente impresionante aquí viene siendo la primera empuñadura para tu hacha de dos manos que la verdad está bastante pesada para este lado pero ahora sí de este lado lo que me encantó toda esta cintilla para el agarre y que no se te vaya a derrapar tu hacha vikinga es que viene sujetada en todos y cada uno de los puntos por ahí tengo una réplica de la espada de Ichigo que la verdad es que trae la cintilla y se corrió la venda aquí esto va a evitar que se te vaya corriendo y la verdad se me hace un detalle totalmente impresionante no todos los que compran este tipo de editamentos lo sacan y mucho menos lo exhiben que la verdad no es un juguete y no es para que estés jugando con él pero en algún momento que lo quieras maniobrar sirve y es muy práctico porque si te fijas está pegado y aún así tiene estas partes que hacen que no se mueva pero lo que más me impresionó es que le dije quiero yo también que venga el grabado y personalizado para mí y le dejó de este lado la palabra Darko Booty significa que es mía y de nadie más la verdad está totalmente genial y en un lugar totalmente épico aquí en la segunda empuñadura es donde viene el nombre de Darko Booty para que veas que es para tu servidor y que no se lo revee a nadie más de por ahí lo ahora sí la parte que viene siendo la que luce más al hacha evidentemente ya es todo el cuerpo del hacha aquí trae esta parte sin embargo no tiene filo chequense le pueden afilar sin ningún problema porque es metal vamos a escucharlo el metal está totalmente ahora sí en una sola pieza está hiper genial y de ambos lados vamos a verlo aquí de ambos lados trae toda esta parte como si fuera en color bueno no es como si fuera es en color dorado vamos a decir como si fuera oro que la verdad está impresionante y la base del metal parece que la dejó en un color azul oscuro que la verdad hace un contraste bastante bastante épico y le deja totalmente el hacha una distinción que sólo él le sabe hacer en Ancient Smeady aquí si te fijas viene desde un tipo rombo y va creciendo con puras inscripciones vikingas lo que ellos hacían como los vikingos vamos a decir algo es que ponían esta runa para distintas cosas para la suerte para no morir en combate era totalmente como hechizos mágicos que ellos iban poniendo porque ahí creían en sus dioses y con ellos se protegían para las batallas pero chécate que de aquí de este lado tenemos estos clavos que van sujetando el arma aquí de este lado y aquí si viene esta pieza ornamental esto si está esta pieza en color dorado que está totalmente hiper genial acá estos dos círculos en azul y aquí la otra parte que sujeta sobre el mango la parte de metal ya únicamente en la parte superior fíjate que sigue siendo la madera nada más puso estos dos pequeños triangulitos y ustedes van a decir se lo aprendió de memoria no es que es un espejo en ambos lados viene totalmente idéntico de uno y de otro lado así que ahorita las vamos a poner como vas a saber que es el espejo porque uno si dice darkuburi y el otro lado no dice darkuburi entonces te voy a dejar ahora si las tomas incluso para que veas que está totalmente idéntico y que es una literal obra de arte chécate esta hacha aquí de Ancient Meere en el canal de Darkuburi ¡Gracias por ver el video! y ahora si ya llegamos al final de este mega video y si te gustó la pieza deja en los comentarios y la verdad vete de volada a Ancient Meere y dile vi tu pieza en el canal de Darkuburi y la verdad me fascinó y como todos los videos tenemos un mega regalo ahora te voy a regalar este Batman para irle cambiando un poquito a los Van Presto recuerda que este Batman es de McFarlane Toys y este Batman puede ser tuyo si me dices el nombre de 5 runas vikingas así con la inscripción que vimos en el cofre en el que venía nuestra mega hacha deja en los comentarios comentarios de YouTube en automático estarás participando por esta mega pieza de Batman y también recuerda pasarte por todas y cada una en las redes sociales estamos en Twitter estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en TikTok estamos en Medium estamos en todas y cada una en las redes sociales nos apoyas bastante dejando tu poderosísimo like su like buen hombre como dicen por ahí dale compartir dale muchísimo amor deja por ahí un puntito comentarios si quieres que hagamos el unboxing de otras piezas la verdad te quise traer una pieza bastante épica bastante especial que la verdad a mi me encantó son compras que hago de repente medio random y esperemos que les vaya muy bien a nuestro amigo de Ancient Smitty que suba de valor ¿por qué? porque en automático mi pieza sube de valor y también pásate por ahí a la página de internet donde puedes encontrar piezas puedes encontrar mi libro termos, tazas, llaveros un sinfín de coleccionables de Dark Fury para que sigas incrementando o completando tu colección por ahí déjanos el review de todas las cosas que quieras compártenos si quieres memes taggeanos por ahí déjanos en los comentarios lo que quieras recomendaciones de anime por ahí ya acaba de salir el arco del tren de Demon Slayer pásate de volada Crunchyroll a verlo y por ahí déjanos todos los comentarios no te olvides de compartir darle like activa la campana notificaciones y ya sabes Darkoboody peace out no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides